¡Eh! ¡Los del helado! ¡Que levanten la mano también! Que estáis ahí, dale, que te pego, relamiendo, relamiendo y no saludáis ni nada. Si alguien tiene miedo, ya sabéis que el guitarra os lo quita rápido, ¿eh? El guitarra os da todo su calor, como la siguiente canción, del Zeppelin. Una en español, por favor. La patoja. Estamos en la patoja. Vale. A todos los, Zeppelin, a ver. No, 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 no. No, 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 no y no 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 No, 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 no No, 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 no